¿Cómo se están comportando los mercados hispanohablantes, tanto desde el punto emisor como receptor? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que hay tantas diferencias entre cada país. Aún estamos viendo los problemas con el virus en cada país y tiene sus efectos para cada país también. Las normas, las reglas están por todos lados, entonces es muy difícil decir. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el México versus un Perú. En México las normas, las reglas son muy diferentes. El país está abierto hace el año pasado, entonces no hay ningún problema de viajar por México. Por Perú es otro tema. Sí hay muchas decisiones, hay muchas reglas, hay muchas normas. Entonces también puedes decir que la diferencia entre España y Argentina, por ejemplo, es también completamente diferente. Entonces es difícil decirlo. Por tema de emisor, por tema de los países o los clientes que están pidiendo los eventos para otros destinos o para destinos locales, está mucho enfocado a los eventos locales y regionales. Entonces quieren ir a hacer sus eventos en el país mismo o en los países regionales. También están muy enfocados a hacer los eventos híbridos o virtuales, como siendo ahora. Y también la preferencia para sus eventos internacionales hay. Los Corporate Direct, las grandes agencias, sí están viendo que quieren hacer sus eventos fuera de sus países dentro de muy poco. Por tema del receptor, es otro tema, obviamente. Eventos internacionales de largo plazo siguen sin confirmaciones. Eventos más pequeños, fuera de las grandes ciudades, van más rurales. La diversificación de los servicios está también impactando los DMCs y las agencias locales. Si hablamos de la recuperación, yo creo que estamos en ello. Estamos en ello ya hace unos meses, pero falta muchísimo tiempo para una recuperación total. Encima, yo creo que la recuperación puede tener unas variables en donde podemos ver un cambio de manera como activamos los eventos. Quizá podemos hablarlo después, pero ¿volveremos a un mundo, yo creo, pre-pandemia en algún momento? ¿O quedamos con eventos virtuales híbridos por siempre? Es que yo creo que esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos desde ahora. Con respecto a los componentes de los programas y a los destinos, ¿dentro de esta recuperación veis que se introducen algunos nuevos componentes que antes no había? ¿O al contrario, se está buscando hacer los mismos programas de antes? ¿Qué destinos crees también que serán más demandados dentro de este proceso de recuperación que estamos viviendo? Sí. Yo creo que las características de los programas sí están cambiando. Obviamente, tiene que cambiar. Si, por ejemplo, vemos el mercado mexicano otra vez, en donde hemos visto poco influencia del virus por tema del maíz, porque las fronteras nunca se cerraron. Los resorts, los all-inclusive resorts, están en alta demanda. Y el por qué, porque éste dan la flexibilidad y las opciones de actividades individuales a los participantes de los programas. Es muy importante para los clientes. Vemos menos actividades en grupos, obviamente. Vemos más modos de transportación individuales o en grupos más pequeños. Pero yo creo que es una cosa muy importante, que a la vez también, como DMC, no recibimos muchas preguntas y dudas de los clientes sobre el riesgo y las maneras de protección contra el virus. Y yo creo que quizá es porque vemos demandas a largo plazo, que también es una respuesta en tu pregunta, pero siguen sin confirmación. Entonces, sabemos que cada día hay cambios en reglas y normas y por eso también los clientes no prefieren saber los detalles en estos planes y activaciones para que se mantengan a salvo, porque se pueden cambiar completamente cada día. Entonces, esos cambios siguen siendo, cada día hay cambios. Entonces, por eso estamos en ello, para ayudar a los clientes cada día en diferentes maneras. Y volviendo un poco a lo que evocabas al principio, del impacto que está dejando todo esto, ¿cuál es en tu opinión? O sea, precisamente, ¿qué peso va a quedar de la virtualidad? Sobre todo, bueno, en los viajes de intentivo, ¿la virtualidad es realmente compatible? ¿Qué impacto crees que va a dejar todo esto en el universo MICE? Compatible es difícil de decir. Somos personas, somos humanos, estamos siempre, siempre queremos estar con otra gente, ¿no? El impacto de momento para el mercado MICE es inmenso. El impacto de esta pandemia, tendríamos que cambiar completamente nuestra forma de trabajar, ¿vale? Pero también la manera de que trabajamos para los clientes, por tema de los hoteles, por tema de las operaciones, por tema de flexibilidad. Y yo creo que estos temas de flexibilidad, especialmente para los hoteles, yo creo que la flexibilidad de atrición, entonces el número de las apeticiones para grupos que se pueden bajar y subir, de cualquier momento es importante. Y las condiciones de cancelación de eventos para los hoteleros y los lugares, pero también para los DMC con sus contratos, es muy importante también. Y es difícil, especialmente para los hoteles, para hacerlo y para ayudar a los clientes, que siempre es lo más importante, pero también para ellos es muy difícil de hacerlo. También vemos presupuestos más bajos, 20-30% más bajo que prepandemia, pero también es un tema de grupos que están más pequeños también. Entonces, esos son los gran cambios que vemos como mercado, como DMC global también. Pero también el mundo de DMC está discutiendo, discutiendo, lo siento, cómo se puede continuar con el número de demandas sin confirmaciones. Siempre el DMC se ha comportado tan flexible para los clientes, con cambios de los programas, siempre, y presupuestos cambiando, sin un efecto real para el cliente final. Entonces, eso también es una descripción que estamos haciendo con el mundo de DMC, cómo podemos cambiar este tema y siguiendo hacer un mercado sostenible de DMC en donde podemos sobrevivir como DMC también. Entonces, yo creo que los retos, los problemas siguen siendo cambiando completamente. El personal, post-pandemia, cómo lo hacemos, ¿vale? Operaciones. Si estamos en la fase de recuperación, vamos a ver muchos cambios también. Y creo que la lista continúa con retos y tenemos que ver cómo vamos a afrontarlos cada día. Vosotros, como receptivo global, ¿en qué destinos confiáis, creéis que van a salir primero de la crisis? Si hablamos del mercado español hablantes, ya vemos un crecimiento de México desde la empieza. Vemos también que Costa Rica y Dominica Republicana están muy demandadas. Pero también vemos muchísimas demandas para España, por ejemplo, pero son más de largo plazo, por temas obvios que el virus aún no está más dentro. Pero sí vemos muchas demandas ahí. Si hablamos de destinos no español hablantes, vamos a ver muchas demandas para... Siguen siendo los países, los destinos muy famosos como Italia y España y Grecia están creciendo también. Pero van a ser los destinos más regionales. Los clientes, los emisores son de países que están más cerca del destino de donde quieren ir. El mercado, muy importante, especialmente por el tema de incentivos de Estados Unidos, especialmente para España. Vamos a ver qué pasa ahí. Porque de momento están tocando el Caribe, los países centroamericanos, pero también el Hawaii. Entonces vemos cambios, están creciendo en el tema de hacerlo más internacionales. Pero va paso por paso y lo veremos cómo vamos a hacerlo.